Sí, pues sí. Vale, vamos a ver qué les pareció a los jueces. Vamos a comenzar aquí por este... ¡Eso, gordita! ¡No la veo, amor! ¡Eso, hilo! Bueno, primero que nada, siento que les faltó como que más... más que interactuar como pareja. Estuvieron un poquito desplazaditos, pero siendo así, interactuaron con el público, y eso les sabía porque es parte del show también, hacerlo, ser parte. Pero sí, siento que les faltó también como que un poquito ver más la motivación en el rostro, como mostrar que andaban las ganas de... Disfrutando lo que estaban haciendo. De disfrutar, de sonreír, porque es lo más importante, que se note que les gusta lo que está haciendo. En coordinación y adaptación, yo les doy un 6 porque los dos han dado... o sea, hilo en una cosa y Carmen en otra. Pero a pesar de eso, sí, siempre trataban la manera como de encajar en lo mismo, pero se volvían, ¿verdad? En actitud les doy un 7, porque a pesar de lo mismo que no andaban como su carisma tan alto, pero siempre estuvieron tratando la manera de andar interactuando. en creatividad les doy un 7 porque, hilo nos sorprende con ese vestuario oculto que traía. Y en el vestuario les doy un 7, hubiera sido bonito que vinieran del mismo color, se hubiera visto bien, pero pues... Combinado, pero... Echenle ganas. Es lo que hay, hilo. Se me despintó en el camino. Vamos a ver cómo lo vio Emilia. Vaya, este, en coordinación les di un 8 porque como dijo... ¿Cómo se llama? Jocelyn. Jocelyn, perdón. Como dijo Jocelyn, sí vi que como que cada uno estaba haciendo su propia cosa, pero sí lo hicieron bien. Sí. Fue bien hecho. En actitud les di un 9 porque sí andaban bien alegres todo el tiempo, aunque algo que sí noté es que Carmen se le olvidaba sonreír, pero como que se le miraba una cara bien coqueta, bien como... Bien Teresa, con hambre, así bien. Uy, de bura, bura. ¡Hangre! ¡La cara es peligrosa, sí, a la Carmen! Y Jilo, pues, ahí andaba, pues, así, bien sorprendido con el cucu, ¿verdad? Detrás de ella, detrás de su cucu. Detrás de ella, detrás de su cucu. En creatividad les di un 10 porque, la verdad, el vestuario de Jilo me sorprendió mucho porque yo pensé con ese chorcito de niño iba a bailar y luego se lo quitó y dije... ¿De dónde salió todo eso? ¿De dónde salió todo eso? En vestuario les di un 8, si les hubiera dado más, pero la combinación de colores sí me hubiera gustado que enseñaran. Fue lo diferente. Pero sí me gusta que es diferente porque igual como que va con el... con la energía de la música, bien cumbiona. Y sí, lo hicieron muy bien. A mí me gustó mucho y felicidades. Gracias. Ok. Vamos a ver, ¿qué dice Fexy? Claro, tía Lidia, señor bendito. Pues estuvo bastante bien. Me gustó mucho porque creo que hasta ahora ha sido el único grupo que ha montado una... Algo diferente. Una pareja que ha montado este... ¿Cómo se dice? Una escenografía. Ajá, una actuación eso, una actuación entre medio de una coreografía también y eso lo hace muy bonito, la verdad me gustó. En coordinación y adaptación al baile le di un 8, porque está bien, me gustó que interactuaran mucho con nosotros y con el público también, pero también a veces se olvidaba que entre ustedes dos era el baile, eso sí. En actitud le di un 9, todo me gustó muchísimo, pero lástima que se les olvidaba sonreír, andaban como así, pero como dice mi amiga aquí, mi compañera, mi my friend, de que... Cuñada. Ah, cuñada. Es mi cuñada, la Emily. Es mi cuñada, la Emily. Ajá. Ah, por eso le di un 9, porque le faltaba sonreír, eso. Y por aquí también escuché que la Wendy también le dijo, Carmen, sonreír, le dijo entre medio de los bienes. No, también le decía el señor. Ah, Carmen, sonreír, le dijo la Wendy, si yo bien escuché, y pues aún así... Y no, y no, y no tenemos. No, así ya. Y ni aún así, no sonreía. Ajá. Es que andaba como... Es que yo siento que el papel que agarró la Carmen en este era como... Es como de manébola, ajá, la presumida. Ajá, como de presumida, como me querés ver mi cúcu, pero no te lo voy a prestar. Entonces, si hubiera andado como sonriendo, es como, toma, aquí está. Ajá. Entonces ella se hacía como lo importante, siento yo. Ajá, y le gustó ese papel. En creatividad, la verdad, le dio un 10, por eso mismo, porque hicieron esa... Esa actuación, me gustó mucho, cuando Philo se quitó el short. Yo dije, le vi el calzón a Philo, pero no, cuando vi yo todo ese short. Y me iba a quitar todo, porque yo así tenía bote. Ajá, pero sí, cuando se quitó el short, digo yo, wow. O sea, más ahorita se quitó los pelos, el pecho peludo que tenías antes, raro. Ajá. En vestuario le di un 8, porque, pues sí, como dice mi... O sea, aunque la verdad no importa que uno en otro color y así, ¿verdad? Pero, pues, si viene de un solo fondo, me gusta. Así que, por eso le di un 8. Es todo. Así que, felicidades, lo hicieron bastante bien. Gracias. Los jueces sin refrigerio, ellos pensaban que iban a tener refrigerio a veces. Vamos a ver, tía Lidia. Pues a mí me gustó el baile. ¿El baile? Pues sí, me gustó mucho el baile. Miren esto. Miren esto. Pero este, este Gilo andaba, igual a, ¿cómo se llama? Exacto. Que andaba perdido, perdido, perdido. Y este, Carmen también que no sonreía. Ajá. Eso es lo malo, porque uno, la música que sea, ¿verdad? Pero uno siempre sonríe. Sonríe. Siempre sonriente al público, a todo, ¿verdad? Ahí, que se vea más, más sensual a la, ¿cómo se llama? Que están disfrutando lo que están haciendo. Sí, exacto. Así es que yo le di la nota de baile 8, actitud 7, creatividad 7 y vestuario 7. Ok. Gracias. Vaya, entonces ya tenemos las dos parejas, pasen, por favor. ¡Bravo! Pareja número uno. Esto lo han hecho con aceite de coco. ¿Qué hago yo? A mí me llamo a dijeron, yo no leo. Vaya, entonces. Le digo al sapo, somos familia. Sí, 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 lo trae buena sangre. ¿Reír? Es que nosotros ya le digo con unas cuatro reyes. Estilo Lulo. Vaya. Atención, por favor, porque yo les voy a leer los resultados. Vaya. Ya casi los tenemos, permítanme. Solo es cuestión de sumografía. Ya no me está buscando el jurado. Vamos a ver los últimos. Ajá. Es cierto. Pero miren uno que está mejor atendido. Mala producción. Ok. Ok. Y los resultados son los siguientes. Para la pareja de Sapo y Casey, tienen, de parte de Jocelyn, 36 puntos. De parte de Bessy, 34 puntos. De parte de Tía Lidia, 36 puntos. Y de parte de Emily, 30 puntos. Para un total de 136 puntos. Y... La siguiente pareja tienen, Gilo y Carmen, de parte de Jocelyn, 27 puntos. De parte de Bessy, 35 puntos. De parte de Tía Lidia, 29 puntos. De parte de Emily, 35 puntos. Para un total de 126 puntos. Por lo tanto, la pareja que avanza a la siguiente ronda es nada más y nada menos que... El Sapo y la Casey. Ok. Ahora sí triunfó el amor. Nada más todos los enamorados están pasando. Todos los enamorados están triunfando. Porque el amor estaba enamorado. Pero fue enamorada sin triunfó el amor. Vaya. Entonces, hasta el momento tenemos tres rondas de tres ritmos diferentes. Vamos a la cuarta. Esta es mi favorita. La favorita. Vamos a ver cuál es. Es mi favorita. Ok. Esos pescados que no me van a hacer. Ah, ya vi por qué. Sí, esta va a estar buena. Los competidores que van y todo. Sí, esta reñita. Ok. Ok, vaya. Entonces, vamos a pedir que pasen, por favor, acá enfrente las siguientes parejas que van a competir por el género Bachara. Uno de los géneros favoritos donde la Carmen quería estar pero no se le dio por costas del destino. Y no va a estar en ninguna otra porque ya salió descalificada. Bueno, todavía no. Recuerden que dos de las peores pueden resucitar todavía. Todavía se puede. Sí. Todavía, todavía. La puntuación global cuenta mucho. Sí, todavía no hay posibilidad. Ok, ok, ok. Entonces, pase por favor Diablo y Jenny Fer y Choco y Mexicana porque ellos van a competir por el ritmo a continuación. hay chocolate. Ok, vamos a ver. Bachata. Uno de los ritmos favoritos de Messi dijo es tu ritmo favorito. ¿Tuyo? También. ¿Emily? La cumbia. ¿Lidia? Cumbia también o salsa. Y levante la mano ¿a quién le gusta la bachata? Pero ¿a quién le gusta bailar la bachata? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Buena, buena, buena. Buen porcentaje de gente que le gusta la bachata. Hay chiquín te envidiello, te envidiello. Gracias.